Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Casco para ganar, con su 7.1 Surround Sound y sus vibraciones, estos auriculares te permiten una inmersión total, y te permitirán sentirse como si estuvieras dentro del juego. 7.1 Surround Sound, con el Corp 400 vivirás una experiencia de juego única. La tecnología Surround Sound 7.1, y su software compatible con Windows recrean con precisión los efectos sonoros. Inmersión física mediante las vibraciones, los sonidos están amplificados por las vibraciones, para una experiencia de juego aún más intensa. De este modo, el efecto de una explosión se intensificará automáticamente por la vibración. Esta función se puede desactivar en cualquier momento. Comodidad absoluta, dotado de un doble diadema para aún más de confort. La banda flexible se adapta a cualquier tamaño de cabeza, y sujeta el casco mientras que el diadema metálico le confiere ligereza y resistencia. Compatibilidad múltiple, dotado de puerto USB, el Corp 400 puede usar dispositivos PC y consolas de videojuegos como PS4. Para tu comodidad se presenta con un cable de extensión alargador de 2 metros. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos, y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas categorías.